Se me ocurrió hacer este video porque el 7 de agosto, o sea, hace como un mes atrás, cumplí 20 años en Alemania. Entonces quería contar un poco de qué es lo que significa venirse a un país como este. Tanto tiempo viviendo acá, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que a lo mejor se pueden evitar para la gente que se quiere venir. Yo obviamente hablo desde mi punto de vista, de mi experiencia, así que no es como una ley, sino que mi experiencia, a lo mejor otra gente ha tenido otra experiencia. Puse en Instagram preguntas para que la gente me hiciera, así que voy a echar cuenta. Lo hice hace poco, dice un carrete bizarro que hayas tenido. Puta, imagínate, en 20 años yo trabajé durante 17 años en todo lo que es evento, fiesta, entonces yo estaba jueves, viernes, sábado, curado, ¿no? He metido en fiesta, grabando en diferentes tipos de eventos en otras ciudades, conciertos. Entonces tuve hartos carretes bizarro que obviamente ni siquiera se pueden encontrar acá, pero claro que sí. ¿Cómo empezó todo el proceso de la visa? Empezó en Chile obviamente, tuve mala experiencia con una mina que trabajaba en la embajada en ese tiempo que se llamaba Ingrid Paredes, nunca se me va a olvidar de esa nombra. Era tan pesada la mina, tan pesada, incluso a los viejitos y a la otra gente los trataba mal, más o menos se molestaba porque uno no llegaba hablando alemán y era ridículo si uno se iba a venir para acá, ¿me chiste? No encima yo era chileno, ni siquiera los alemanes que estaban ahí eran tan pesados. A lo mejor esa era su pega, como desmotivar a la gente para que se viniera, está lloviendo, estoy mirando la lluvia, que se desmotivaran para venirse, no sé. Fue un poco un desastre, pero ya llegando acá empieza como realmente el proceso de la visa. Te dan la visa por un año, por ejemplo, hoy me la dieron por un año, después un año después me la dieron otra vez por otro año, después no, después me la dieron por dos años. No, un año, un año, dos años y después me la dieron para siempre, permanencia definitiva, de hecho vivo ahora con permanencia definitiva, podría haber sacado la nacionalidad hace rato, pero no me interesa. Ninguna pregunta, solo felicitarte por el contenido, con mi pololo nos iremos a vivir allá. Ah, qué bacán, avisa, para qué ciudad nos tomamos unas cervecitas por ahí, sobre todo si traí una botella de pisco me alegro. ¿Cuánto tardaste en entender bien alemán cuando te hablaban? Fue difícil, el primer año uno aprende muy rápido, porque de cero a algo uno aprende muy rápido, pero siempre cuesta. A veces, pero es que a veces tú piensas una cosa, a veces a uno le hablan en español y no entiende, porque escuchaste mal o la persona habla raro, entonces como que no hay que sentirse tan mal cuando uno no entiende algo, porque a veces ni los alemán se entienden entre ellos. Así que, en entender bien el alemán, bien bien un par de años, o sea, al principio yo entendía cosas básicas, pero si me cambiaban la conversación o me llegaban para otro tipo de tema, ahí quedaba un par de años, sí, de que ya sabía por lo menos de lo que me estaban hablando. A lo mejor no entendía exactamente, pero sabía más o menos el tema, no sé. Hubo un momento en el cual te habías replanteado, no, nunca, nunca he tenido ganas de volver a Chile, o sea, no es que no tenga ganas de volver a Chile, nunca he pensado en irme de acá. ¿Has sufrido racismo al principio? Nunca he sentido racismo acá, cero. ¿Qué fue lo más chocante para ti al empezar la aventura? Pero es que chocante suena como algo como feo, como negativo, y en realidad yo nunca sentí como que algo me chocó, sino que me iba sorprendiendo con las cosas que había acá, porque obviamente para acá es casi todo nuevo, para uno, para el idioma, los lugares, todo, la comida, la gente, entonces chocante sí que algo que me molestara, no, no. Cosas, por ejemplo, en el metro lo olora a veces, en el verano uno no está acostumbrado a sentir como olor a sobaco, a cabeza, cuando la gente no se baña, ese tipo de cosas, pero no es que sean chocantes, sino que son cosas de, ya, de diferentes culturas, no sé. ¿Cómo es estar lejos de la familia? Quiero migrar, pero estoy indeciso. En realidad no es que yo nunca he echado de menos a mi familia, pero yo estaba tan seguro de lo que quería, yo estaba tan seguro que me quería venir y todo eso que al final, a ver, bueno, en mi caso es diferente, porque por ejemplo yo en una familia donde mi papá era marino, entonces el tema de los viajes y la ausencia de echarse de menos, como que yo crecí con eso, crecí con, desde muy chiquitito, mi papá no estaba para los momentos importantes a veces, no es que él no quería, sino que era su trabajo, él siempre fue un papá presente, obviamente, pero como que yo venía como vacunado contra eso, contra las navidades, sin mi papá, los cumpleaños sin mi papá, entonces como que a mí no me costó tanto, no sé si es por eso, pero no sé, y cuando uno viene seguro de algo como que ya, yo veo que hay gente de repente, yo conozco, como que la sufren tanto y echan tanto de menos, y yo a veces me siento así como digo, oye, seré yo que yo soy como muy frío, que a mí nunca me pasó eso como tan, así como llorar, yo nunca lloré acá, por ejemplo, por echar de menos, nunca, se me cayó una lágrima a mí por echar de menos a Chile o a alguien de Chile, porque jubilación, no sé, bueno, todavía no jubilo, me quedan un par de años, yo trabajé mucho tiempo como independiente, entonces tengo un vacío ahí más o menos, pero eso lo veré en su momento, no me interesa preocuparme, esa parte que tengo pensado trabajar hasta viejo, hasta que ya ande con las patas a la rastra, y no voy a trabajar más, ahí no voy a trabajar, pero hasta que el cuerpo me dé voy a seguir trabajando. Economía, obviamente acá hay cosas que son más caras, como los arriendo y esas cosas, pero se gana más plata que en Chile. Ya es como, se gana más, pero se gasta más también, así que, y obviamente los trabajos malos no ganáis tanto, como los trabajos buenos, igual que en todas partes. ¿Fuiste a cumplir con tu deber cívico de votar? Rechazo, de votar rechazo. El reciente 4 de septiembre no pude, porque resulta que no alcancé a inscribir mi nueva dirección, cuando me cambié de casa, no la inscribí en el consulado, entonces no pude votar. Fui a hacer un papel y le pregunté a la mina del consulado, le dije, ¿cómo lo hago para votar? Me dice, sí, pero es que la semana pasaba algo así, venció el plazo para poder... La mina es que me está mirando del edificio al frente. No, ¿qué está hablando? Ah, entonces no pude inscribir mi nueva dirección y no pude votar. ¿Lloras cuando recuerdas la cordillera o el 18? Llevo la mitad del tiempo que tú y aún no lo hago. Es que yo soy de viña, así que a mí la cordillera como que no me produce mucho, el mar si me produce algo, pero no... Así que, como te digo, como ya dije la otra pregunta, nunca he llorado, nunca he votado una lágrima por echar de menos. Chile, ha habido momentos donde lo he echado más de menos, pero... Claro, me encantaría pasar un 18, por ejemplo, en Chile, pero... Pero llorar, la verdad es que no. No sé si yo soy como muy frío, pero no... Soy remalo, tiene que ser algo muy fuerte, aunque con los años me he ido poniendo más llorón, pero por otras cosas, no por eso. ¿Cuánto tardaste en aprender el idioma completo? Todavía no lo aprendo completo, compadre. Llevo 20 años acá y todavía no lo aprendo completo. Aprendo toda la semana, todos los días, palabras nuevas cuando estoy en el trabajo y eso, pero aprender el idioma completo... Yo llevo 20 años acá y no hablo perfecto. Entiendo todo, me doy a entender, pero perfecto. ¿Cómo tus hijos aprendieron a hablar español? Mi hijo aprendieron a hablar... La pregunta debería ser al revés. ¿Cómo aprendieron a hablar alemán? Porque ellos aprendieron, ellos hablaron español hasta que fueron al jardín. Oye, la mina sale ahí a la balconda, ¿no? No le alcanzo a ver, estoy tan ciego, porque no le alcanzo a ver como en la silueta, ¿no? Ellos aprendieron a hablar español primero. Y cuando fueron al jardín, obviamente veían tele, entendían. Cuando venía familia, ellos hablaban, no sé, no me preguntís cómo, pero hablaban. Y a las par de semanas yo lo iba a buscar y estaban hablando con los niños en alemán. Ellos aprendieron español primero. Y eso es que ellos nacieron acá, los dos. ¿Va a salir la cuadradita? ¿Quién es? Ah, es una broma interna, de mina y cosas así de Chile. Pero nadie es la hueá, de su hija. Rodrigo Villalón, mira el Lorson, un amigo colombiano chileno que conocí acá y muy buen amigo, ahora se volvió a Colombia. ¿Cuántos amigos y cuántos conocidos dejaste en Chile y cuántos ganaste estando acá? Yo siempre he sido de muchos conocidos, muchos, muchos. En Chile conocía a mucha gente, pero amigo, 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 es un grupo así, chico. Y aparte que hay diferentes niveles de amistad, o sea, hay gente que a uno le tiene cariño, que se lleva bien, pero tampoco son como tan cercanos. Pero conocido, pregúntate, ¿cuántos? No sé, no tengo el número. Amigo, amigo, dejé claro de haber tenido en Chile uno. No quiero dejar a nadie afuera, pero deben ser como tres, cuatro amigos, amigos así. Y el resto, y hay diferentes niveles, hay gente que les tengo cariño, que son como amigos, pero no tanto. Aparte el tiempo influye, porque hay amigos que son del colegio. Por ejemplo, el Juan que me hizo la pregunta anterior, o sea, lo conozco desde los ocho años, entonces. Claro, es diferente. Y bueno, ¿y cuántos gané acá? Me pasa lo mismo que en Chile, porque tengo hartos conocidos. Encima yo trabajé en el ambiente de los eventos, de las fiestas, entonces. Imagínate cuánta gente conozco del ambiente, de las fiestas y todo eso, de la noche. Pero amigo, amigo, poco. O sea, aquí amigo, amigo, he tenido. Bueno, tú, Orson, el que me escribiste, también. Dos, tres, máximo y ya. Eso fue. Y muchos conocidos. Dice, ¿por qué son tan concha su madre los alemanes desagradables? Yo no he tenido experiencias de ese tipo. Yo no encuentro que los alemanes son desagradables. Ah, no voy a decirte, no. Pero a lo mejor estás hablando de la herida, no sé si terminaste con tu culo o no sé. Pero no, yo no encuentro que sean desagradables. Y si hay alemanes desagradables, son desagradables porque son desagradables, no porque sean alemanes. No tiene nada que ver con que alguien sea desagradable, con su nacionalidad. O sea, a lo mejor si fueran de otra nacionalidad, seguramente serían igual de desagradables. ¿Qué tanto te impactó el cambio, esa experiencia de Miami cuando esa experiencia en Miami cambió tu pensamiento? Claro. Yo siempre había tenido la idea de viajar. Yo hasta los 22 años nunca había salido de Chile. Y siempre había querido viajar. Porque, por ejemplo, mi papá era marino, viajaba harto, conocía gente, la familia y todo. Por ejemplo, mi papá había vivido como un año y medio, en los años 70, en Escocia, con mi hermana chica. Y yo veía fotos de mi hermana chica en la nieve, en calle así de Escocia, bonito. Y yo decía, puta, yo soy el único buen que no había viajado. Entonces tenía como ese bichito, como esa cosa pendiente. Y yo decía, todos han viajado menos yo, me gustaría. Y cuando fui a Miami, claro, lo comprobé. Y yo dije, puta, esto es lo que a mí me gusta, viajar, conocer y viajé solo. Entonces, claro, esa fue como la confirmación de que eso es lo que yo quería, eso es lo que me gustaba. ¿Cómo ver la cosa para llegar a Alemania sin saber ni alemán ni inglés? Yo llegué así, pues bueno. O sea, igual me defendía un poco con el inglés para hacer cosas básicas, para empezar a trabajar en lo mío, también lo hacía en inglés. Pero es que el idioma técnico, eso es bueno. Por ejemplo, yo no hablo tan bien inglés, pero el idioma técnico de mi trabajo, sí. Yo aprendí todo. Por eso es importante a la gente que trabaja en cosas de video, diseño, todo eso. Que aprendan a usar todos los programas en inglés. Y que se aprendan todo el vocabulario técnico en inglés y no van a tener problemas. Así que yo llegué acá y me pude manejar súper bien, porque eran cosas del trabajo. A lo mejor cosas más como complicadas, profundas, no. Pero eso, ya alemán, yo no sabía. Yo llegué aquí a hacer los cursos de 8 a 1 de la tarde todos los días, como ir al colegio. Pero, ¿cómo ver la cosa? Se puede, pues bueno. Yo soy un ejemplo de que se puede. Y conozco mucha gente que llegó acá sin saber hablar alemán, inglés más o menos, nomás. Se puede. ¿Cómo sientes que te has afectado personal y profesionalmente estos 20 años? Pero es que en 20 años pasan tantas cosas que me hubieran pasado hartas cosas estando acá o en cualquier otra parte. O sea, es imposible que en 20 años uno no crezca, no se equivoca, no madure, no sé. Madurar, no sé, es una palabra que no me gusta mucho. Pero yo personalmente siento que sigo siendo la misma persona desde que tengo memoria. Como que veo la vida de la misma manera. Obviamente hay cosas que uno va como mejorando. Como la esencia no ha cambiado nada. O sea, sigo siendo el mismo weón de Chile, de Viña. Cuando tenía 15 años, para la gente que me conoce lo podrán confirmar. Y profesionalmente, claro que uno crece. De hecho, yo nunca trabajé en Chile. Yo me retitulé y me vine para acá. Y aquí, obviamente, lo que yo aprendí yo estuve en la universidad en el año 98, desde el 96 hasta el 2000 más o menos. Y obviamente lo que yo aprendí ahí ahora no me sirve de nada. Porque me tuve que yo ir mismo, yo mismo ir, ¿cómo se dice? actualizando, aprendiendo cosas nuevas. Yo trabajé 17 años acá como independiente. Tenía mi propia productora. Tenía gente que trabajaba para mí y todo eso. Y claro que uno aprende, se equivoca. De hecho, no creo que volvería a trabajar así porque yo soy remalo para todo. Soy demasiado desordenado con cosas de trámite y cosas legales y plata. Todo eso soy como las juegas. La primera sensación cuando llegaste, pienso irme a Croacia. La primera sensación cuando llegué fue, aquí yo me quedo, dije. Pero el primer día, o sea, yo del aeropuerto venía, crucé un puente de la ciudad. Y al fondo se había la iglesia, la catedral, el dom. Y yo, te lo juro, te lo juro por Dios que pensé, dije yo aquí, yo aquí me quedo, dije. Listo, al tiro así, pero a la primera. Y me sentí como en mi casa directamente. Aparte que tenía tantas ganas que cuando uno desea algo de verdad, como que es difícil que algo te desvíe. Como que venía como un caballo. Se van a reír porque me decían caballo cuando chicos, mis amigos, si es que lo están viendo. Al final, ¿sabés lo que me da risa? Que la gente, por ejemplo, el canal de YouTube, al final la gente que más apoya no son tus amigos. Son gente que uno no conoce. Son muy pocas la gente que yo conozco, amigos, que comentan o que, no sé, o que apoyan. A lo mejor los ven en secreto los videos, los hueones. Pero la gente que apoya abiertamente son gente que yo no conozco. Es raro esa hueá. La otra vez me estaba preguntando eso. Es buena opción irse en familia y empezar de cero. Hay oportunidades laborales, arriendo. Yo no sé, porque yo no sé si, por ejemplo, con hijo hubiera sido tan aperrado como fue cuando me vine, que tenía 25 años y no tenía hijos. Obviamente, Alemania es un país con muchas oportunidades. Acá la batería, creo. Es un país con muchas oportunidades. Los niños crecen aquí. A mí lo que más me gusta es que mis hijos crezcan acá. Una de las cosas que más me gusta, obviamente, es la seguridad. Yo sé que es menos posible que les pase algo, que les roban el teléfono. Y a mí lo que más me gusta, una de las cosas que más me gusta, es que mis hijos están naciendo lejos de toda esa basura política, esa contaminación que yo veo en Chile, como tan fuerte, la gente tan fanática, que son capaces de pegarse en la calle porque uno es de un lado, el otro es del otro. Hay como un odio así tan grande, como una contaminación tan grande, encuentro yo en el tema político, que yo a mí me alegro que mis hijos estén creciendo lejos de todo eso, limpio. Bueno, un niño, yo veo que hasta los niños los meten en las protestas en Chile o los ponen a hablar de política. Un niño tiene que ser un niño. Ah, bueno, la pregunta era otra. ¿Es buena opción? Yo te diría que sí. Pero en realidad depende mucho del caso, de lo que queráis hacer, no sé, cuáles son tus expectativas. Y eso los niños aprenden súper rápido. Yo he conocido familias que se han venido con niños y se aprenden así. De hecho, mi hijo me contó el otro día que llegó un chileno al colegio. Y que él le dijo, le ofrecí ayuda, le dijo cualquier cosa que necesitís más avisar y el niño no habla nada alemán ni nada. Hola, mister, saludos. ¿Qué tanto ha cambiado Alemania desde que llegaste hasta ahora? No tanto, porque un país así, por ejemplo, yo cuando voy a Chile, pasan un par de años, llego y veo todo tan cambiado, así visualmente en la ciudad. Y aquí no, porque aquí no cambia mucho visualmente el país. Y en cuanto a economía, sí, había alto y bajo. Cuando llegué había otro canciller y estaba la cosa como media para abajo. Después llegó Angela Merkel y lo levantó. Pero aparte de eso, no notaba mucha diferencia. ¿Qué hizo que te fuera a vivir a Alemania? En realidad, no era Alemania. Yo quería, tenía pensado irme a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, a Australia, lo he dicho otras veces. Pero se dio la oportunidad acá y ya, o sea, era como lo que había en el momento. A ver, voy a hacer un refresh. A ver si llegaron más preguntas. Parece que en Facebook también la gente puso unas preguntas. Sí, mira, una compañera del colegio puso algo. Volvería a Chile con este nuevo gobierno y traería a tus hijos. Pero imagínate desde que yo me vine para acá cuántos gobiernos han pasado. No había ningún gobierno que me han dado ganas de irme a Chile. Y aparte que mi decisión no depende de irme o venirme por el gobierno que hay o no hay. O sea, los motivos para estar acá están muy lejos de que haya uno u otro gobierno en Chile. ¿Cuál ha sido tu peor momento en Alemania? Un saludo. Alguien lo escribió en Facebook esto. Perdón, en YouTube. El peor momento, varios. Varios. Por ejemplo, hoy la mina ahí sigue. Debe estar pensando, ¿qué está haciendo este hueón ahí sentado en el balcón? O sea, en el living hablando solo. Cuando falleció mi mamá. Que no pude ir a Chile, no pude ir al funeral. Nunca he visto la tumba de mi mamá, por ejemplo. Ese fue un momento raro y hasta el momento nunca me ha... Yo creo que cuando vaya a Chile como que recién voy a asumir de que eso pasó. Porque como yo estoy acá como que para mí me cuesta asumir de que eso realmente pasó. Que otro momento, una vez cuando mi hijo, el Noah, el más grande, era chiquitito y se escapó del jardín y estuvo varias horas perdido. Andaba la policía y se metió, se arrancó con otra niñita. Y resulta que yo vivía como varios kilómetros del jardín de él. Resulta que supimos que él se fue a mi casa. Se fue a mi casa y yo no estaba obviamente. Aparte yo lo andaba buscando. Y entre el jardín y mi casa había un parque gigante con un bosque. Y me acuerdo que lo andaban buscando con helicóptero. La policía andaba con helicóptero buscando al Noah. Después una policía que escuchó por radio que andaban dos niños que lo andaban buscando. Los trató de agarrar. Y el Noah pensó que era alguien malo y salió arrancando. Pero a la niñita que andaba con él la agarraron. Después él llegó a la casa solo, corriendo. Se metió debajo de la cama, súper asustado. Pero esas horas con mí fueron... Me decían que era invierno. Y ya se estaba a punto de oscurecer. Entonces había que encontrarlo antes que se hiciera anoche. Porque si no ahí la cosa se ponía peligrosa. Hola Roca, experiencias con alemanas. Hola alemanes, como... ¿Qué pasa? Puta, en 20 años claro que... Pero ya lo he dicho hartas veces, como que es difícil... Si lo querés pasar bien, la raja, acá. Se puede pasar bien, pero para cosas más serias, proyectarte con alguien es difícil. Porque en algún momento los choques como sociales y culturales sí o sí se hacen presentes. Ya lo que es normal para uno, para ellos no y al revés. Y por ejemplo, yo no tengo paciencia. Yo como... Voy cumpliendo años y la paciencia se me va achicando. Entonces, la pura paciencia no. ¿Hay racismo en Alemania por los apellidos? Ah, bueno, si ya lo contesté. No, para nada. De hecho, todo lo contrario. Cuando uno dice su apellido acá, como que... Wow, así como que... Pensarán que era un apellido como exclusivo. Jennifer Lopez, te dicen. Y una weá así, un apellido... No lo común, porque este... Un conocido se fue a vivir a Alemania. Y su apellido terminaba con Erk. Según yo, tiene que ver con los judíos. Berg, será. Generalmente en Berg. Y tuvo un incidente con un niño de entrenamiento. No, no, no. Nada que ver, bueno. La verdad es que no. La experiencia más desagradable en Alemania. Las experiencias desagradables han sido culpa mía, bueno. Yo me he metido en weás que no me debería haber metido por culpa mía. Así que las experiencias desagradables han sido 100%. Perdona que estoy desconcentrado, pero la mina no para mirar. Aparte, nunca la había visto. Las experiencias han sido culpa mía. Por ser dejado, me he metido en un problema legal. Y cosas de papel. Y las cosas desagradables que he pasado en Alemania han sido todas culpa mía. Cosas que ni siquiera me deberían haber metido de tonto. De flojo, de agueonado, de dejado. Encontré un vinito en el supermercado. No sé alcanzar a ver. Dice Chile, cabernet su guiñón. Normalmente siempre compro puro casillero al diablo. Pero ese día tenía ganas y lo vi ahí en el supermercado. Y dije ya, ¿por qué no? Salud por los 20 años en Alemania. Aparte, cumplí 4 años en YouTube. También este verano. O sea, ahora como hace un mes, dos meses atrás. ¿Qué está? Bueno, ya leí todas las preguntas. Voy a revisar cortito a ver si... Ah, pero salió el pololo de la mina. Bueno, ahora hablar yo sin preguntas. Así como por iniciativa propia. ¿Qué podría decir? Lo que ya dije. Que yo venía tan seguro. De que esto lo llegaría. De que me llegaría a probar en otro lado. Nunca pensé en volver. Cuando llegué me enfermé un poco. Me descubrieron una hernia en la boca y el estómago. Y pasé un par de noches mal. O sea, que no dormí nada. Y ahí como que... No sé si pensé en irme. Pero como que me cuestionaba estar acá. No sé. El cambio fue grande obviamente. A lo mejor uno a veces no siente. Tu cuerpo no lo siente. Pero ahí en alguna parte como que tu cabeza te dice. Yo pensaba en la noche. ¿A cuántos kilómetros estoy de mi casa? De mi país. Y da como una cosa. Así como mejor ni pensar en eso. Porque como que... No es que uno entra en pánico. Pero como que uno se da cuenta. Qué fuerte lo que está haciendo. De haberse ido tan lejos. De que cualquier cosa que pase. Está ahí lejos de toda la gente que uno conoce. De tu familia. De no sé. Cuando yo empezaba como a... Empezaban a... Oh, me perdí la lengua. Cuando me empezaban a entrar esos pensamientos en la cabeza. Yo cachaba que se venían. Los sacaba. Decía no, no, no. Déjate de pensar, güey. Y ya. Porque está rico el finito. Hay mucha gente que me ha preguntado también. Si vale la pena. Bueno, creo que alguien lo preguntó ahí. Si vale la pena hacer algo así por el tema de echar de menos a la familia. Entonces, yo siempre digo. Yo ahora soy más papá que hijo. O sea, yo me siento mucho más enganchado en mi rol de papá que de hijo. Todo mi cabeza, mi corazón, mi energía está todo concentrado en ellos. En que ellos tengan una buena vida, una buena niñez. En que tengan la menor cantidad de problemas posible, aunque es imposible. O sea, al final la única manera de aprender, yo siempre les digo, es que la van a tener que pasar un poco mal a veces. Y ahí uno va aprendiendo y como que se va forjando como un monito plasticina con las cosas que están pasando. Cosas malas no veo. Realmente no veo. Lo que estaba pensando. Yo en diciembre ahora voy a cumplir 46 años. Y llegué a los 25 años acá. Y el otro día estuve pensando que ya luego, en algún momento de mi vida, va a llegar un momento donde voy a haber vivido más tiempo acá que en Chile. Por ejemplo, cuando cumpla 50, voy a haber vivido 25 años acá. Y voy a haber vivido la mitad de mi vida. Justo, cuando cumpla 50 años, la mitad de mi vida. Y cuando ya, desde el otro día de mi cumpleaños, ya voy a llevar más tiempo acá que en Chile. Estoy súper volado con la mina, con el pololo que estoy. Están como instalando una buena en el balcón. Cuando yo llegué acá, en ese edificio había un monco con una bandera chilena en la ventana. Pero después la sacó como, o lo echaron seguramente un monco no pagaba. Lo echaron como en las dos semanas y ya no estaba la buena. Obviamente, estar acá te abre, te abre la mente, la manera de ver las cosas. Por ejemplo, yo viví 25 años en la misma casa, en la misma ciudad. No es que esté mal. Hay gente que le gusta eso. Pero a mí no me gustaba. Yo como que sentía, me picaba los pies por hacer otras cosas, por ir a otro lado, por ver otras cosas, por vivir otras cosas, por no estar siempre en la misma ciudad, en la misma casa, con la misma gente. Entonces, por ejemplo, yo por mi tema de mi trabajo, como yo trabajé en eventos, tenía una productora audiovisual que la mayoría de los videos eran eventos. Entonces yo hacía videos, por ejemplo, de una discoteca rusa en Dortmund. Hice varios años una discoteca con siete áreas, gigante, solamente ruso. Traían a sus cantantes, como conocidos de allá, como que trajeron a Marcianek, una wea así, o Paloma Mami, no sé. Y nada, fue una experiencia así bacana, estar metido en el mundo ruso todos los fines de semana. Y también en las fiestas persas, que son como iraníes, fiestas persas, fiestas turcas muchas también. Muchas, muchas, muchas fiestas turcas. Yo le hacía todos los videos, a todos esos, o sea, yo era como, no sé, no es que tenía el monopolio, pero tenía agarrado todos esos mercados y que nadie más lo hacía. Y es raro, porque por ejemplo el tema de los turcos, los turcos son como súper, como aclanados entre ellos. Entonces a mí me parecía raro que en vez de tener un turco haciendo los videos, tenían un chileno, nada que ver, o los rusos. Hay muchos rusos que hacen videos acá y tenían un chileno haciéndole los videos a ellos. Entonces era como raro. ¿Qué otra fiesta? Fiesta Balcán, hay un video, de hecho. De hecho hay video en el canal de una fiesta turca, de dos fiestas turcas, de una fiesta Balcán, que son como croatas. También hay un video sobre eso. Bueno, también hice video de grandes eventos, de empresas, de... También me metí mucho también en el tema de los conciertos de hip hop. También conocí muchos, que yo soy, me gusta mucho el hip hop. Y conocí hueones que había escuchado toda la vida y estuve ahí con ellos conversando, hueón. Estuve hueón con Snoop Dogg, con Pitbull, con Pauly Genemy, con Dr. Dre, con... Todo eso hueón que yo había escuchado siempre, estaba ahí con ellos, con Cypress Hill también. Pacán, o sea, la experiencia que, de hecho, después como una de las gente que trabajaba para mí era un chileno, un amigo. Y siempre de repente estábamos ahí hueón en los eventos y, puta, uno puede tomar gratis. Entonces estábamos ahí repente haciendo una pausa, tomándonos un comitito como ahora. Mirando a la hueá y nos decíamos, ¿qué estamos haciendo acá nosotros, hueón? Me metí acá en una fiesta rusa o con un concierto de un hueón así súper conocido acá. ¿Dónde ando metido, hueón? Pero del buen sentido de la palabra. ¿Qué otra cosa? Me ha tocado vivir cosas que en Chile hubiera sido muy difíciles. Una de las discotecas que hago acá también, estuve con Pamela Anderson, con David Hasselhoff, con Justin Bieber, con los dos hueón mirándonos acá. Por ejemplo, una vez estaba en una de las discotecas que yo hago videos, cuando no tenía que grabar, de repente iba así a hueiar porque entraba gratis, tomaba gratis, conocía a toda la gente. Entonces llegué, hueón, me puse en la barra, me puse a tomar y de repente se me pone al lado mío una minita como a bailar sola. Y yo la quedo mirando y era una actriz porno, pero hueón mundialmente conocida, ¿cachai? Todos la conocen. Si pusiera una foto no la voy a poner, no voy a decir quién es. Cualquier hueón, hombre, de cierta edad la conoce. Pero andaba vestida como normal, con jeans y polera, ¿cachai? Pero la caché y dije, es de ella, hueón, ¿no? Estaba bailando al lado mío y yo la estuve observando un rato, hueón, me tomó otro copete y caché que la mina andaba, efectivamente andaba sola, hueón, ¿cachai? Y como que nadie la pescaba, andaba y dije, chucha. Entonces, en un momento, esperé que estuviera como cerca y le dije, cara raja, ¿sí? Le dije, oye, ¿querís tomar noches tequila? Le dije, y la mina me mira así, ya, pues me dice. Fuimos, empezamos a tomar tequila, hueón, otro, otro, así empezamos a tomar, oye, oye, qué buena esa canción. Fui a bailar, hueón, tuve toda la noche con ella. Nos cambiamos los teléfonos, no pasó nada. Bailábamos, hueón. Y le dije, no, no, voy camino para la casa, voy a pasar al supermercado, comprar un par de hueá, le dije, nada. Veámonos, pues me dice. Y yo le dije, ya, pues veámonos, le dije. Dame tu dirección y voy a tu casa, le dije. Y yo le dije, ya, le dije, ya, pues le di la dirección, hueón. Y efectivamente, hueón, el rato después, ay, yo le dije, la mina, ¿qué querés comer? No, unas pizzas congeladas y, ¿qué te gusta tomar? No me acuerdo, me pidió una hueá súper rara, hueón. Y yo, los hueones pidiéndome, recorrí como tres supermercados para pedir lo que era. Era una hueá como con guinda, no sé, una hueá, unos copetes medio raros. Después, la mina tocó el timbre y llegó, hueón, y le tenía las pizzas y las hueás para tomar y ya. Esa hueá yo, como que en Chile, ¿cuándo te va a pasar una hueá así? Entonces, yo de repente estaba aquí en la casa y decía, hueón, nada que ver esta mina acá, hueón, en mi casa. Una mina así que todos la conocen, hueón, y estaba ahí en mi casa tomando. Ya, para qué iba a contar detalles, pero está claro, hueón, la hueá. Entonces, ese tipo de hueá en Chile, ¿cuándo te va a pasar? ¿Cuándo va a ir a una discoteca y va a ir a una mina así y sola y que después va a ir a tu casa, hueón? Puede ser, pero es muy difícil, hueón. O sea, ah, lo otro, me sacaron las malas del juicio ayer o antes de ayer. Así que disculpa si de repente estoy hablando medio raro, me veo medio chopico, pero yo creo que eso sería, hueón. ¿Qué consejos me pide la gente que le pueda dar a alguien que se quiere venir que se venga, hueón? O sea, hay gente que me dice, pero quiero tener todo planeado. Sí, está bien tener todo planeado, pero hay gente que se pasa la vida planeando y al final nunca hace nada, hueón. No conozco mucha gente que tiene muchos proyectos y muchos planes, pero al final se pasan toda la vida pasándose películas en la cabeza y al final nunca hacen ni una, hueón. Hazlo y ve si funciona y si no funciona. Hay gente que yo conozco que han estado acá, no les funciona muy bien, se vuelven, vuelven a planear, a organizar todo y vuelven otra vez y lo tratan de otra vez. ¿Por qué no? Tirarse no me ha jugado, es decir, la única manera de saber si la huevo funciona es hacerlo. Que se vaya, sobre todo la gente que son más jóvenes, que no tienen hijos, que no tienen como, o sea, por ejemplo, a mí ya siento que ya, no sé si volvería a hacer algo así a mi edad, por ejemplo. En la situación en la que estoy ahora, que estoy más estable, duermo tranquilo, pero es recomendable, o sea, yo recomiendo a la gente que lo quiera hacer que lo haga. El problema es que hay gente que tiene la capacidad de aguantar algo así y hay gente que no la tiene. Ese es el problema, hay gente que yo veo que ha tenido muchas ganas, que yo he conocido, pero como que su manera de ser, su carácter, como que no es compatible con aguantar, porque de verdad hay que tener carne de perro para ser una hueá así. O a veces, más que fuerte, hay que ser como, están con tanto apego. Yo nunca le he tenido apego a las cosas materiales, por ejemplo. Entonces, ¿qué hora la mina está sola? El hueón me está haciendo como una seña, mi chucha, ya. Puta, me desconcentra la mina, voy a poner como una hueá ahí para que no me... Hay muchos ejemplos también de futbolistas, se van a otros países y no duran nada porque no... Hay gente que no está hecha para esto, sí, lamentablemente es así. Obviamente, con ganas y con trabajo cualquier persona lo puede lograr, pero hay gente que le cuesta más que otro. A mí no me ha costado nada. Yo he conocido mucha gente que me ha escrito y me han dicho, hueón, yo tenía ganas de irme a Alemania y empecé a ver tus videos y como que eso me ayudó a tomar la decisión y a venirse y hay gente que se ha venido. De hecho, me he juntado con gente acá que se vinieron así, no gracias a mí, pero como que viendo los videos, como que se motivaron y como que fue como un empujoncito más de todos los que tienen que haber tenido. Bueno, obviamente lo más positivo, lo más rescatable, lo más bonito que me ha pasado acá es tener mis dos hijos acá. Si no tuviera a mi hijo, no sé, pero es que en realidad ponerse en esos casos como que hubiera pasado, sí, no, pa' qué, hueón. Pa' qué hay gente que le encanta como llenarse la cabeza con esa hueá, no, si es lo que... Preocúpate de lo que es, de lo que no fue, de lo que podría haber sido, pa' qué, hueón. Eso está en un universo paralelo por ahí. Hay que ser como bien, como caer de raja, pa' irse a otro pa'í, porque uno al principio hay que ser como puntudo, porque uno sabe bien el idioma. Cuando te preguntan, ¿sabía hacer algo y no lo sabía hacer? Yo decía, sí, claro que lo sé hacer y después me ponía a prenderlo como hueón porque no lo sabía hacer. Yo quiero un video así, ¿lo sabes hacer? Y yo, sí, claro que sí, yo sabía que no lo sabía hacer, sabía que no sabía hacer ese tipo de hueá. Un igual al final la hace, hueón, ese es la mejor frase. Al final un igual la hace, como sea, hueón, así que no es pa' qué preocuparse tanto. Al final la vida sola se va encargando como de ir moviendo las piezas y que encajen, hueón. O sea, la vida se encarga de que las cosas vayan pasando. O sea, uno tiene que poner de su parte para que las cosas pasen, pero... Yo siempre le digo a los niños eso, de que la vida en algún momento, de alguna manera, se va ordenando, van pasando cosas, que las hueás van calzando como el ego y ya, ya yo creo que eso sería. Así que dejo el video hasta acá, me está empezando a oler la hueá, ¿no? Me sacan las dos de arriba. Así que salud, suerte y ánimo para la gente que tiene ganas de probar suerte, acá o en cualquier país. La próxima semana es el 18 de septiembre, así que pasan un buen 18, tomando harto piscolita y vino, comiendo empanada. Nosotros, a lo mejor voy a hacer un video de eso. Voy a hacer un video también de los cuartos ahí en YouTube, eso se viene, de repente lo grabo mañana, eso aprovechando que estoy con la cara para la cagada y no puedo salir. Chabela y nos vemos. Chabela.